De la mano del señor gobernador de Corpo Caldas, de todos los alcaldes, hemos hecho un trabajo muy articulado con este fin de sembrar las matas en todo el departamento de Caldas. Este año ya se han sembrado más de 15.000 en todo el departamento. Aquí en la base de San Félix tenemos nuestro vivero de la palma de cera. Estamos articulando con nuestros soldados para que ellos sean los que garanticen el crecimiento y todo el proceso, que es un proceso que no es fácil, pero lo estamos realizando gracias al SENA y a todas las entidades que se han articulado a nuestra operación Artemisa. Sí, hoy estamos en San Félix en compañía del alcalde, del ejército, que es una institución que se ha comprometido de manera directa con el medio ambiente a través de la operación Artemisa y nos sentimos muy contentos porque vamos a sembrar la palma de cera, que es el árbol emblema de Colombia, que tiene muchas funciones ambientales, regula el balance hídrico, conecta ecosistemas y es la casa del loro, que es una de las aves y de los animales más perseguidos y que es más víctima del tráfico ilegal en Caldas y en Colombia. Entonces agradecemos mucho al ejército, que no se limita solo al control de la ilegalidad, sino que participa en ejercicios de gestión, tienen un vivero muy bonito, en las ocho bases tienen viveros y también muchas gracias al municipio de Salamina que siempre se ha comprometido con la causa ambiental. Esperamos que esto, como tú dices, genere una conciencia para que a futuro tengamos bosques protegidos, un recurso hídrico regulado y la fauna y la biodiversidad conservada.